Cuando yo me muera no quiero que lloren Hagan una fiesta con jueces y flores Que se sirva vino y que traigan los mariachis Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja me pongan un petaje Y en lugar de ver las botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Partiré una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando yo me deje con la tierra encima Cuando yo me muera que suelten palomas Para que en sus alas se vaya mi alma Que les den permiso en la iglesia de mi pueblo Para que repiquen por mi las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Manten una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando yo me deje con la tierra encima Me entrego a ti sin condición alguna Haz de mi vida entera lo que quieras Con tal de que tu amor sea mi fortuna Me dispongo a pegar si lo pidieras No importa que me pidas lo imposible Haría mal o bien como exigieras Sería capaz de todo lo indecible A fin de que en tus brazos me durmieras Haría por ti por sinceridad Mil cosas y menas ordenas Me esclavizaría una eternidad Por solo librarte de tus penas Mi vida vendería fácilmente Y cargaría la cruz si me la vieras Renunciaría todo simplemente A cambio de que un día me quisieras Música Haría por ti por sinceridad Mil cosas y menas ordenas Simplemente Como jamás te amaron Como jamás te amaron En la vida ¿Qué tiene en tu mirar? Tu forma de besar Que me ha arrujado ¿Por qué en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado? Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida A mí ya no me importan Tus errores Tampoco Tampoco si me quieres Tampoco si me quieres O me engañas Porque te llevo amor De mis amores Como un puñal clavado Como un puñal clavado Como un puñal clavado Como un puñal clavado En mis entrañas Que tiene en tu mirar Que tiene en tu mirar Tu forma de besar Que me ha arrujado Te voy lejos Pa' nunca recordarme De ese amor Que yo me he tan profundo Era el único amor En el mundo Que siempre he adorado Con loca pasión Me voy lejos Me voy con la esperanza De volver a tus brazos Mi vida No me dejes El alma partida Yo juro Quererte Aunque lejos Me voy Tu retrato Lo traigo aquí guardado Cada vez que lo miro Me acuerdo De ese amor Que al marcharme Yo pierdo Son tristes recuerdos Que no olvidaré Tú que has sido La que yo quiero tanto No me pongas Tan grande castigo Ya no seas tan ingrata Conmigo Apiádate un poco De mi corazón Eche amigo Nomás Écheme y llene Hasta el bar De la copa De champán Que esta noche De parra Y alegría El dolor Que hay en mi alma Quiero ganar Es la última Barra de mi vida De mi vida Muchachos Que se va Mejor dicho Se ha ido Otra hacia aquella Que no supo Mi amor Nunca aprecia Yo la quise Muchachos Y la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Yo me emborracho Yo me emborracho Por ella Y ella Quién sabe Qué hará Eche amigo Más champán Que todo mi dolor Bebiendo Quiero ahogar Si da Ven Amigos Díganle Que si da Por su amor Y mi vida Ya se fue Y brindemos No más La última copa Que tal vez También ella Ahora estará Ofreciendo En algún Bril Y su boca Y otra boca Feliz La besará Yo la quise Muchachos Y la quiero Y jamás Yo la podré Olvidar Yo me emborracho Por ella Y ella Quién sabe Qué hará Te eche amigo Más champán Que todo mi dolor Bebiendo Quiero ahogar Si la ven Amigos Díganle Que si da Por su amor Que mi vida Ya se fue A pesar de la distancia En que vivo Sin tu amor No he dejado No he dejado De quererte Y me muero De dolor Aunque otros Brazos ajenos Hoy me brindan Su calor Sigue soñando Sigue soñando Contigo Sigue soñando Contigo Mi maldito Corazón Sigue soñando Contigo Sigue soñando Contigo Mi maldito Corazón No he podido Desprenderme De tu recuerdo Como un tatuaje Te llevo Dentro de mí A pesar De la distancia En que vivo Sin tu amor Sigue soñando Contigo Sigue soñando Contigo Mi maldito Corazón Sigue soñando Contigo Sigue soñando Contigo Mi maldito Corazón No he podido Desprenderme De tu recuerdo De tu recuerdo Como un tatuaje Te llevo Dentro de mí A pesar A pesar Corazón Si quemando Con las cobijas Este amor Se olvidaría Mañana con todo Y cama Mañana las quemaría Si tumbando Si tumbando Niña no se olvida No se olvida No se escapa No se puede Ni quemando Las cobijas Ni tumbando Las paredes Si quemando Si quemando Mañana la cama Mañana las quemaría Mañana las quemaría Mañana las quemaría Si tumbando Las paredes De la casa En que vivía Si olvidara Este recuerdo Mañana las quemaría Mañana las quemaría Pero no son las cobijas La cama Ni las paredes Un recuerdo No se envuelve En otras trampas En otras redes De un cariño No se olvida No se escapa No se puede Ni quemando Las cobijas Ni tumbando Las paredes Ya no tengo La dulzura De sus besos Vago Solo por el mundo Sin amor Otra boca Más feliz Será la dueña De sus besos Que eran Toda mi pasión Hay momentos Que no se Lo que me pasa Tengo ganas De reír Y de llorar Tengo celos Tengo miedo Que no vuelva Yo la quiero Yo la quiero Y no lo puedo Remediar Cantando Yo herí Mi corazón Mi amor Y desde que se fue Yo canto Mi dolor Cantando La encontré Cantando La perdí Como no sé llorar Cantando Cantando He de morir No sé llorar Y sin motivo lo perdí, si es pecado querer tanto en esta vida Yo te pido de rodillas mi perdón, yo la quiero tanto y tanto que me muero Si me faltan las caricias de su amor Cantando yo de ti, mi corazón, mi amor Y desde que se fue, yo canto mi dolor Cantándola encontré, cantándola perdí Cómo no sé llorar, cantando he de morir Yo les ruego mis amigos, no se ofendan Si les pido que me dejen un momento, solitario en la taberna Voy a entrar en mi delirio y llorando se los digo Me avergüenza que se apiaden de mi pena Los que tratan de salvarme, pensarán que soy cobarde Que no puedo liberarme de las garras del alcohol Pero estando ya tomado, se aparece aquí a mi lado Y me olvido de que ella me abandonó Cuando tomo una botella, luego empiezo a hablar con ella Y me sueño disfrutando de su amor Yo les ruego mis amigos, no se ofendan Si les pido que me dejen un momento, solitario en la taberna Voy a entrar en mi delirio y llorando se los digo Me avergüenza que se apiaden de mi pena Si la miran algún día, le suplico que le digan Que disfrute bien tranquila, porque ya la perdoné Que en mis horas de agonía, la llamaba todavía Y hasta el último momento la adoré Que olvidado aquí en mi mesa, fui muriendo de tristeza Y sin odio para siempre me marché Otra vez me platicaron, que en la ruina te encontraron Que de nuevo te quedaste solitita Que pa' colmo del fracaso, te corrieron del palacio Por el cual abandonaste la casita Que vencida y humillada, por la gente perfumada Que tan cruel y despiadada te trató Hoy preguntan todavía, por la mano encallecida Que otro tiempo generosa te ayudó Yo sabía que algún día sola te ibas a quedar Somos pocos en la vida, los que amamos de verdad Sé que estás arrepentida, pero no me buscarás Y aunque yo lo desearía, no nací para rogar Otra vez me platicaron, que en la ruina te encontraron Que de nuevo te quedaste solitita Que pa' colmo del fracaso, te corrieron del palacio Por el cual abandonaste la casita Que vencida y humillada, por la gente perfumada Que tan cruel y despiadada te trató Siento mucho retroal Hoy preguntan todavía, por la mano Y una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Que este solo es uno más y que más da Tengo tantas veces un desprecio Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más Música He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más No me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Que este solo es uno más y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas veces un desprecio Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más Música Cerré las puertas de mi alma Para que no se me quiera Solo quería besarla De los labios para afuera ¿En dónde estuvo la falla? ¿En qué momento el descuido? ¿En qué momento el descuido? Entero por una palabra Se metía por un suspiro Música Y ahora que vuelvo a verla Yo que le cerré las puertas Para que no se metiera Música Música Que las voy a repachar Música Para que nunca me dejes Música Cerré las puertas de mi alma Música Para que no se metiera Música Solo quería besarla Música 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 Ahora que vuelvo a verla Yo que le cerré las puertas Para que no se metiera Música Música Ahora con todo el alma Cerré las puertas de mi alma Para que no se saliera Música Música Ya no andes durmiendo Con la puerta abierta Se acabó aquel tiempo Que no has de olvidar Música Cuando me esperabas Lucida y despierta Hasta que en la casa Me veas entrar Música Ya no andes durmiendo Con la puerta abierta Pueden los ladrones Entrar a robar De cualquier manera Para mí estás muerta Y a tu casa Y a tu casa nunca Me verás pasar Y aunque te salieras A dormir al patio Volvería a quererte Entiéndelo así De nada te sirve Hacer tanto teatro Cierra ya esa puerta Y vete a dormir Música Ya no andes durmiendo Con la puerta abierta Música Pueden los ladrones Música Para que vivas tranquila Te voy a dejar ahorita Música Y como dice la gente Al mal paso Darle prisa Música Para que ya no te quejes Me llevo todo enseguida Música En la maleta Mi ropa Y en el alma Las heridas Música Y para no molestarte Con trágicas Despedidas Música Dime que ya no me quieres Para que no se me olvides Para que no se me olvides Y para no complicarte Al explicar lo ocurrido No les comentes que estuve Llorando este adiós contigo A tus amigos les cuentas Alguna que otra mentira Y a tu conciencia la callas Para que vivas tranquila Música Solo me resta decirte La rostra última vez te adoro Música Una espina para mi Música Por haberme enamorado Y por no tener cuidado Cuando el corazón te di Música Una rosa para mi Música Una espina para mi Música Música Porque yo te di mi vida Pero tú en contrapartida Nunca te fijaste en mí Música Que dolor Y cuanta pena Música Por haberte amado tanto Música Por dejar que el corazón Música Hable más alto Música Y entregarme tanto así Música Y el dolor Y cuanta pena Música Por querer sin que te quiera Música Otra vez en el amor No tuve suerte Nunca supe Nunca supe más Música Nunca supe más de ti Música Una rosa para ti Música Una espina para mi Música Eres tú la responsable Música Pero yo soy el culpable Música Porque siempre me mentí Música Una rosa para ti Música Una espina para mi Música Esa es la diferencia Y pagué la consecuencia Por haber creído en ti Música Música Que el olor Y cuanta pena Música Música Por haberte amado tanto Música Por dejar que mi corazón Música Te vengo a dedicar Música Mi última canción Música Música Pues ya no volveré A rondar tu ventana Música Bastante te rogué Que me dieras tu amor Como nada pediste Ay nos vemos mañana Música Te acordarás de mi Y volveré otra vez Y escucharás mi voz Pero no en tu ventana Música Música No hace tanto venir De cantar y cantar E enamoré a tu hermana Música Música Te vengo a dedicar Música Mi última canción Mi última canción Pues ya no volveré A rondar tu ventana Música Bastante te rogué Música Que me dieras tu amor Que me dieras tu amor Como nada pediste Ay nos vemos mañana Música Me vengo a despedir Y te quiero decir Que ya mi corazón Por ti no siente nada Música Música Ya lárgate a dormir Y entiende por favor Que tu eres para mi Tan solo mi cuñada Música Con dinero puedes Contar una iglesia Pero no la gloria Música Con dinero puedes Comprar un amante Pero no una novia Música Música Con dinero puedes Contar mil amores Pero no es lo mismo Música Música Con dinero puedes Comprarte pasiones Música Música Con dinero puedes Comprar un momento Música 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 Con dinero Con dinero puedes Comprar un boleto Música 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 Junté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Voy a tumbar la casita Que piedra por piedra hice para ti Voy a tumbar la casita Para que la quiero si ya te perdí Como en cada piedra que te tumbe Con cada piedrita de cada pared Quiero adiós que se derrumbe Adentro de mi alma, tu imagen también No quiero que donde hay tu fantasma Ni que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita Y ojalá comience a olvidarme de ti Voy a tumbar la casita Que piedra por piedra, que piedra por piedra hice para ti Voy a tumbar la casita Para que la quiero si ya te perdí Con cada piedra, que piedra por piedra Con cada piedra, que piedra por piedra Con cada piedrita de cada pared Quiero adiós que se derrumbe Adentro de mi alma, tu imagen también No quiero que donde hay tu fantasma Ni que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita Y ojalá comience a olvidarme de ti Que no encuentres el amor por donde vayas Que a tu paso todo sea desolación Que se rían los amigos a tu espalda Si tienes sed, que no te den ni un vaso de agua Que supliques y no te hagan ni un favor Para que vuelvas Lo digo nada más Para que vuelvas Que no hayas nadie más quien te comprenda Y sientas muchas ganas de llorar Para que vuelvas Para que vuelvas Lo digo nada más Para que vuelvas Que me ames Que me comas y me bebas Y así calmar mis ganas de llorar Que tropieces y no encuentres quien te ayude Que te piquen las abejas de un panal Que te clave en el pecho mil puñales Que te enfermes del más malo de los males Y navegues por un mar de soledad Para que vuelvas Para que vuelvas Lo digo nada más Para que vuelvas Que no hayas nadie más quien te comprenda Y sientas muchas ganas de llorar Para que no hayas nadie más quien te comprenda Para que vuelvas Para que vuelvas Lo digo nada más Para que vuelvas Que me ames Que me comas y me bebas Y así calmar mis ganas de llorar Voy a quitar los cuadros De las paredes Y me quemaré las fotos En donde estés tú Porque no quiero nada Que me recuerde Que vivo en la desgracia Por tu ingratitud Voy a cambiar la almohada Donde dormías Para borrar las huellas Que queden de ti Y si por mala suerte No te me olvidas Le pediría a la muerte Que venga por mí Ya no quiero verte Jamás en la vida Porque tu presencia Me sale Estuvando Quiero que mi nombre Lo saques de tu alma Y si la pronuncias Que queme Los labios Puede que con el tiempo Cures mi herida Quiero que te perdone Yo creo que jamás Porque en el pecho Llevo tu labada La espina Que me dejó tu infamia Y tu cruel falsedad Ya no quiero verte Jamás en la vida Porque tu presencia Me sale sobrando Quiero que mi nombre Lo saques de tu alma Y si la pronuncias Me quemen Los labios Quise creer Que no podría ser de otro En realidad La culpa ha sido Solo mía Cuando te vine Que el baile A medianoche Me enamoré De aquellas cosas Que decías Traigo otro vaso De cerveza Y cantinero Sé que hoy bebí De demás Y que no debería Aquí me encuentro Recordando viejos tiempos Voy a brindar Y a festejar Por su partida Mal amor Como quien dice Fuiste un mal amor Mal amor Ay que dolor Me da tu herida Mal amor Ayer te fuiste Sin decirme adiós Mal amor Voy a arrancarte Pero a llorarte Por el resto De mi vida Quiero pedir Que toquen fuerte Esas canciones Y que me den El tono De la melodía Para cantar Acompañado De mis cuates Y no llorar Pensando en cuanto La quería Mal amor Mal amor Como quien dice Fuiste un mal amor Mal amor Ay que dolor Me da tu herida Mal amor Ayer te fuiste Sin decirme adiós Mal amor Voy a arrancarte Voy a arrancarte Pero a llorarte Por el resto De mi vida Cuando se despidió Me dijo adiós Adiós mi vida Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Y volveré A ti un día Y sin llorar Los dos La despedida Yo presentí En tu adiós Que te perdía Tú te lo acaricié Y al despedirme Muy fuerte Te abracé Para decirte Nunca te olvidaré Mi vida Nunca te olvidaré Mi amor Tú serás siempre El sol Que alumbra La oscuridad Que en mi Quedó Nunca te olvidaré Mi vida Nunca te olvidaré Mi amor Tú serás siempre Mi recuerdo Dentro de mí Serás Pasión Nunca te olvidaré Mi vida Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Mi vida Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Mi amor Tú serás siempre Mi recuerdo Dentro de mí Serás Pasión Mátame con tus ojos Traicionera Con tus ojos Que son como puñales Juega Juega con mi ilusión Y con mi pena Juega con mis angustias Y mis males Párteme el corazón En mil pedazos Engáñame en la forma Que tú quieras Pero no te vayas Pero no te me vayas De la vida Quédate entre mis brazos Traicionera Traicionera Mentirosa Como gozas Cuando me haces padecer Traicionera Mentirosa No te vayas Ni me quites Tu querer Como me gusta estar Entre tus brazos Y hasta me fascinan Tus mentiras No me importa Que juegues Con mis sueños Porque yo te entregué La vida entera Ni me importa Que tú me martirices Yo he de adorarte Hasta que me muera Pero no te vayas De la vida Quédate entre mis brazos Traicionera Traicionera Mentirosa Como gozas Cuando me haces padecer Traicionera Mentirosa No te vayas Ni me quites Tu querer Traicionera Mentirosa Chiquitita Me estás matando No No te detengas Y bésame De forma desmedida Ayúdame Ayúdame a pensar Que es mentira Que te vas No soportaría jamás 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 La despedida Ya Mañana Lloraré De la manera Que más Me duela Llorar Porque Perderte Para mí Es algo Fatal Y más Sabiendo Que ya No Te tengo Más Ya Mañana Lloraré Nada Ni nadie Me podrá Ni consolar No Intentaré Ni como broma El olvidar De ti Será Mi pena Y mi consuelo Recordarme No Cero tristeza Hoy Quiero sentirte Intensamente Mis ojos guardarán El llanto Que quizás Mañana Llorarán No más Por ya No poder Verte Ya Mañana Lloraré De la manera Que más Me duela Llorar Porque Perderte Para mí Es algo Fatal Y más Sabiendo Que ya No Te tengo Más Ya Mañana Lloraré Nada Ni nadie Me podrá Me consolar No Intentaré Ni como broma El olvidarte Será Para mi pena Y mi consuelo Recordarte Ya Mañana Lloraré Presiento El adiós Algo está pasando Por mi mente Presagio fatal Pedas y dolor Tal vez La muerte Sé que Lloraré Porque en realidad No soy tan fuerte Mi debilidad Es verte a los ojos Frente a frente Mi vida Mi vida es tu amor Pero sé que nada Es para siempre Quisiera escuchar De tus propios labios Lo que sientes No tengas temor De decirme adiós Si ya no Si ya no Me quieres Al cabo No es novedad Presiento el adiós Algo está pasando Por mi mente Presagio fatal Penas y dolor Tal vez Tal vez la muerte Tal vez la muerte Sé que Lloraré Porque en realidad No soy tan fuerte Mi debilidad Es verte a los ojos Frente a frente Mi vida es tu amor Pero sé que nada Es para siempre Tu felicidad Es más importante Que mi suerte No tengo temor De morir de amor Si ya no Me quieres Andale Todo comenzó Como una fantasía Que cobijé En mis brazos Y vencí Tus labios Uno y otro día Con la condición De andar Sin compromisos Pero el destino Quiso Que te convirtieras En la vida Mía Amigo Con derecho No Yo quiero ser En ti Un motivo Tener tu piel Sin corazón Será vivir Triste Y vacío Amigo Con derecho No Comparte Sin temor Tu vida Decídete Para decirte Bienvenido Amor O adiós Amiga Mía 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 Ahora, aunque parezca tonto, seguirás viviendo libre pero sola Dame una razón para seguir huyendo Y la oportunidad para llegar al fondo de tus sentimientos Amigo con derecho, no, yo quiero ser en ti un motivo Tener tu piel sin corazón, será vivir triste y vacío Amigo con derecho, no, comparte sin temor tu vida Decídete para decirte bienvenido amor o adiós amiga mía La guerra ya no es el amor de mis amores La guerra ya no es favorita entre las flores Y no es porque no quiso compartir mi gran pobreza Ni las piedras del camino, ni mis ratos de tristeza Ella era la ternura de mi noche de ilusión Abrazó tu esa amargura Soledad del corazón Ella era alguna vez lo más grande de mi vida De mi amor la consentida Era pero ya no es La guerra ya no es Como ayer mi compañera Y ya tengo más un mes Que me duele la mentera Y no es porque no quiso regalarme de su miel Su Dios no le dio permiso de bajar a mi nivel Anoche sorprendo con ella Ella era la ternura de mi amor Soñaba que en tu campas Y entre caricias y besos Me decías que me amabas Anoche soñé contigo Soñé que juntaba el valor Y era todo una mentira Anoche soñé contigo Soñé que juntaba el valor Para mirarte a los ojos Querida Y confesarte mi amor Anoche soñé contigo Y te lo vengo a contar Y si tú sientes lo mismo Querida Que el sueño se haga verdad Anoche soñé contigo Soñaba que me tocabas Y entre caricias y besos Me decías que me amabas Anoche soñé contigo Soñaba que tú eras mía Pero luego desperté Y era todo una mentira Anoche soñé contigo Soñé que juntaba el valor Para mirarte a los ojos Para mirarte a los ojos Querida Y confesarte mi amor Anoche soñé contigo Y te lo vengo a contar Y si tú sientes lo mismo Querida Que el sueño se haga verdad Y si tú sientes lo mismo Querida Que el sueño se haga verdad Que el sueño se haga verdad Que el sueño se haga verdad Y si tú sientes lo mismo Que el sueño se haga verdad Y si tú sientes lo mismo Que el sueño se haga verdad Y si tú sientes lo mismo Que el sueño se haga verdad Y si tú sientes lo mismo Que el sueño se haga verdad